¿Qué es lo más importante de esta actividad? Que hoy también se une al trabajo de DIV Victoria y que bueno viene a darles una conferencia a estas mamás que todos los días se levantan, que vienen a servir, que lo hacen con mucho amor y que nos alimentan a nuestros niños y a nuestras niñas de la zona norte de Ciudad Victoria desde los ejidos. ¿Este programa en qué otros ejidos, en qué otros puntos también se ha aterrizado? Lo vamos a hacer. Hoy iniciamos en este ejido la misión, pero por supuesto que lo haremos en los demás ejidos de nuestra ciudad. Bueno, Presidenta, por otra parte, aprovechando, pues ya mañana inicia el carnaval, reiterarle la invitación a la ciudadanía, ¿no? Claro que sí. Mañana empezamos con el carnaval de Victoria, Ciudad Viva y queremos hacer una invitación a todos los victorenses para que salgan a las calles con sus familias, para que tomemos y retomemos las calles con mucha alegría y disfrutemos estos tres días de fiesta, de carnaval. ¿Y qué pueden esperar que habrá en el carnaval? Uy, habrá más de 50 carros alegóricos, más de 20 comparsas, va a ser algo muy bonito, vienen tres grupos muy buenos, entonces va a ser algo padre, va a ser algo bonito, entonces los invitamos a todos a que nos acompañen.